Don Graciano Palomo, escribió usted recientemente un artículo que se titulaba ¿Cuánto puede aguantar este gobierno? Y yo le he dado la misma pregunta, ¿cuánto puede aguantar este gobierno después de la botella de oxígeno que le han dado con la aprobación de la reforma laboral? Donde ha habido un auténtico escándalo, un diputado del PP que se ha confundido los de UPN que al final se han revelado, pero al final se sale con la suya Sánchez ¿Hasta cuánto puede llegar Sánchez? Pues mire usted Jesús, se lo voy a decir por corto y por derecho es decir, a la castellana, va a aguantar hasta los primeros meses del 2024 que es cuando ya no tiene más remedio que convocar elecciones porque efectivamente hoy se ha roto la llamada mayoría de la investidura pero bueno, se ha roto para esta paqueirada que es la contrarreforma laboral porque los mismos que han roto ese pacto que le ha llevado a Sánchez en Volandas ya han dejado claro que una cosa es esto y otra cosa es romper pero por una sencilla razón ¿Les gusta Sánchez? No ¿Se fían de Sánchez? No ¿Saben que es un trilerete? Sí pero claro, se hacen las cuentas del gran capitán Oiga, y si derribamos a este señor que ha incumplido 1200 veces el código de transparencia que es ley ¿Dónde nos conduce? Pues lo probable es que nos conduzca a un gobierno de centro-derecha con apoyos de Vox eso es lo más probable y casi lo seguro sin que no cambien las tornas que, vamos a ver entonces, va a durar hasta entonces pero ustedes se imaginan que esta estadista que Dios nos ha enviado en su providencia, llamada Yolanda Díaz deje de ser vicepresidenta del gobierno viaje en coche oficial, viva en un lujoso piso que le pagamos los españoles fuera fuera del gobierno ¿En qué se queda? En nada O la señora Velarra, o la señora Irene Montero ¿En qué se quedan? En nada Coño, y le han cogido un aprecio a la mamandurria como diría el clásico, que te cagas y esa es la cuestión Entonces, ¿qué sucede? Que pueden derribar a Sánchez Pueden derribarlo Pero no les conviene ¿Qué es lo que une a Sánchez con todos estos? No nos engañemos Ideologías No creo, porque ahora además se ha vestido con el traje de socialdemócrata centro, centro, buscando el centro y todo eso ¿Qué les une? El poder El dinero del poder El reparto Y hemos conocido que las subvenciones a comisiones obreras han subido un 57% y un 54% a la UGT Pues oiga Sigamos la pista del dinero Y lo demás son Gallolas mentales Que se hacen O nos hacemos la gente que nos dedicamos a la observación pública Esta es la cuestión Va a durar No se engañen Y ahí queda grabado En los primeros meses del 2024 Que todavía queda por llover un poco Porque no Es cuestión de supervivencia Pero ¿dónde van a ir Después de haber saboreado las mieles del poder? ¿Otra vez van a ir a la barricada? ¿O a qué van a ir? Porque ninguno que yo sepa Que yo sepa Tiene grandes oposiciones aprobadas Ni tienen Grandes empresas que cuidar Salvo Carolina Vescanza Que ya fue echada Con deshonor Por los propios podemitas Y esta es la cuestión Son gente ¿Dónde va a ir Garzón? Mejor dicho Los Garzón Porque el hermano También está en la mamandurria El hermano Del Del de las macroanjas Entonces Claro Esta es la cuestión Y son gente muy práctica Si esto lo ha aprendido De sus grandes próceres Carlos Castro Los Honecker Los Maduro Es decir Fuera del poder No hay salvación Y esta es La gran cuestión Y yo creo que Ahora Si me permite usted decirlo La Brunete mediática Progubernamental Que son casi todos los medios Están Diciendo Repitiendo machaconamente Que El pacto De investidura Se ha roto Y que vete a ver Lo que va a pasar Mentira Mentira Eso es para acojonar Y para asustar Al personal Y para crear Falsas ilusiones En esa Pequeña mayoría Social Que hay en España Ahora Que quiere Ver el fin Político Del Doctor Sánchez Que hay en España Que hay en España